de los denominados sacapintas. En esta ocasión los agentes se adelantaron a la jugada delictiva. Varios policías se mezclaron entre los clientes de una agencia bancaria ubicada en el sur de Quito, logrando identificar a quienes serían parte de una banda dedicada al robo a personas bajo la modalidad de sacapintas. Teníamos conocimiento que en el sur de la ciudad se iba a ejecutar una actividad ilícita, en las cuales organizamos los equipos a diferentes lugares. Presuntamente sabían los movimientos de una mujer, los sacapintas contaban con información importante. A media mañana se regaron en el interior y exterior de la agencia financiera cuando tenían a la señora en la mira. Inteligencia de la policía judicial les dañó la jugada delictiva. Parece que han tenido inteligenciado a la víctima, entonces es así que ellos ya identifican a la víctima para proceder al atraco. En una rápida acción lograron la captura de tres hombres y dos mujeres, serían parte de una presunta organización delictiva, cuyo modus operandi era identificar a clientes que muevan fuertes sumas de dinero. Una agrupación que estaba inusual ahí en el lugar, realizando gestos, realizando artimañas entre ellos, y comunicándose todo el tiempo por teléfono. Son ecuatorianos, registran antecedentes. Incluso uno de los sospechosos habría intentado disparar a uno de los agentes, pero la oportuna intervención evitó que las cosas pasen a mayores. El operativo dejó el decomiso de un arma de fuego, una motocicleta remarcada a la numeración de motor y celulares. Uno de ellos sacó un arma de fuego con la que se le neutralizó inmediatamente para evitar algún tipo de situaciones que tengamos que lamentar. Aquí nuevamente la recomendación, no arriesgue su vida si va a movilizar sumas altas de dinero. Pida custodia de valores, un servicio gratuito que brinda Policía Nacional. En Quito informó Iván Casamen.